Bueno, estamos prontos para realizar el sorteo de la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacase. Diez bolsas de comestibles entre todos los socios. Buenos días, audiencia. Acá estamos como todos los meses para hacer el sorteo de diez canastas, para ver quién va a ser el favorecido. Esperemos que todos hayan participado. Bueno, vamos a mostrar un poquito antes de arrancar lo que trae la canasta, que vemos que trae aceite, bueno, de todo un poco, yerba, arroz, harina, pulpa de tomate, de todo un poco. ¿Y cómo ha sido la participación? Y buena, buena como siempre, la gente está siempre colaborando y participando, pendiente de todo lo que la Sociedad de Jubilados da. Bueno, ¿hay alguna novedad? Que no sé, lo vamos a preguntar al presidente. ¿Alguna novedad para los próximos tiempos? Sí, empezaron ya las actividades. Los lunes está el taller literario. Para el que quiera concurrir es a la hora 16. Los lunes a la hora 16. Los martes y los viernes a las 15 horas, desde el 5 de abril, comienza la clase de gimnasia, a la hora 15. Y después hay un emprendimiento particular acá, que nosotros en realidad no tenemos nada que ver. Pero le informamos, por si alguno está interesado, que hable con Nora Cutinella, que viene una profesora de pintura. Pero eso ya a nosotros, la profesora, nos alquila local. Nosotros directamente no tenemos nada que ver. Pero por las dudas, si a alguien le interesa, que hable con Nora Cutinella. Perfecto. Bueno, ¿están pensando los 45 años este mes de abril que viene? Sí, correcto. Ahora el 17 de abril, cumple 45 años Ocupen. Y entonces se va a hacer a las 17 horas, el 17 de abril, un brindis. Va a haber torta, va a haber música, va a haber sorteo entre los presentes, para festejar. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con el sorteo entonces. Entonces, tenemos a Homero Betarte con la urna. Vamos con el primero. César Velázquez. César Velázquez. César Velázquez se va al primero. Vamos con el segundo. Blanca Hernández. Cédula terminada en 908-7. Muy bien. Bueno, felicitaciones a Blanca entonces. Vamos con Eddie Nassif, el tesorero. Miriam Abella. Debe ser Milita. Sí, Milita. Muy bien. Bueno, Miriam Abella, felicitaciones entonces. La tercera bolsa de comestibles. Y ahora vamos con... El cuarto, ¿no? Sí. Ariel Gambetta. Muy bien. Bueno, Ariel Gambetta, felicitaciones. Vamos por el quinto. Miguel Vimoldi. Miguel Grimoldi. Muy bien. Miguel Grimoldi. Felicitaciones también. Vamos con el sexto premio. Miriam. Miriam Rodríguez. No sé si Miriam o Mariana Rodríguez. Miriam. Tiene una A, lo último, ¿viste? Sí. Bueno, hay que... ¿Qué es el número de la cédula? ¿Qué es el número de la cédula? Los últimos números son 541-7. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Se va a chequear eso después. Vamos con el séptimo, ¿no? Sí. Sonia Rodríguez. Termina su cédula en 008-5. Muy bien. Sonia, felicitaciones. Y vamos con el premio número... 8. Están quedando 3. Ana Manford. Ana Manford. Bueno, Ana, felicitaciones. Ana Manford. Vamos con el premio número 9. Nancy Moris. Nancy Moris. Muy bien. Creo que es un 246-1. O dos, no sé. No sé si es 46 o 76, pero bueno. Creo que es 276. Igual está el número de teléfono y la llamamos. Bárbaro. Muy bien. Bueno, Nancy, felicitaciones. Y antes del décimo, bueno, recordar que están participando todos los cupones que durante el mes han venido. De lunes a viernes, de 10 a 12, a la secretaría. Vienen y llenan el cupón. A ver, ¿cómo es el sistema? O bien lo tienen en el boletín que se le entrega. Y si no, a veces hay alguien que no pueda concurrir, porque no pueda caminar o eso, nos llama por teléfono y nosotros se lo completamos. Perfecto. Bueno, también pueden participar en la página de Música en el Aire. Ahí en el... Pueden llenar el cupón online. Próximo sorteo. Bueno, todavía no tenemos fecha, pero sí, habíamos puesto, sí. El 28. Creo que es el 28. Después cualquier cosa te avisamos y vuelvo a publicar. Y otra cosita, para las personas que quieran anotarse para excursiones, se van a empezar a hacer excursiones acá en Sujupén. Pero queremos que se anoten, porque si no pasaba en tiempos antes de la pandemia, que muchas veces la gente que se enteraba era la misma siempre. Y entonces había gente que protestaba porque no se enteraban de las excursiones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es anotar a todos los interesados y entre ellos sortearemos o vemos según la cantidad que sean. ¿Han previsto excursiones a dónde, cuándo? No, todavía no. Es un proyecto que va a salir pronto. Muy bien. Bueno, vamos con el décimo entonces. Décimo. Y último premio. Juan Antonio Aguirre. Muy bien. Terminación 162-169-0. 169-0. 169-0. Bueno, Juan Aguirre entonces, el décimo. Y ahora reiteramos la lista de... Sí, le digo. César Velásquez, Blanca Hernández, Mirian Abella, Ariel Gambetta, Miguel Grimoldi, Mirian Rodríguez, Sonia Rodríguez, Ana Manfur, Nancy Morris y Juan Aguirre. Muy bien. ¿Cuándo tienen que pasar a retirarlo? Bueno, ahora ya la secretaria les avisa por teléfono y pueden venir ahora ante las 12 o mañana de día 12. Muy bien. Bueno, gracias. Muy bien. A las órdenes. No, gracias. Gracias a la audiencia. Muy bien. Gracias a todos los socios que participan y a la audiencia tuya que siempre está al pie del cañón. Escuchando las noticias, ¿no? Muy bien. Dale. Dale. Gracias.